cuánto es 150 pero es que tuve que hacer unos pagos entonces tres menos que yo creo que se vaya es que tampoco podría decir una cantidad exacta por eso cuando le dije para mí que es menos este era por eso nada más son esos dos y bueno es que aquí hay unos pagos de unos taxis que nos estaban apoyando no sé cómo le voy a pagar no es menos dinero porque también compremos para no llegas a los 100 mil entonces vamos a checar por acá abajo tus pertenencias son tuyas no son mías por favor de todos modos 150 mil como te llaman vale una